Yo sé que aunque no soy tu dueño te hago vivir un sueño cuando te hago el amor Aunque él está en tus pensamientos, yo conozco tu cuerpo, no hay comparación Mínteme y dime que ya no piensas en mí No seas tonta y acepta que yo soy mejor que él Mírame y dime que con él eres feliz Si cuando besas tus labios tú me imaginas a mí Sabes que soy yo, yo, quien te hace feliz Y decídete ya, di con quién te vas Sabes que soy yo, yo, quien te hace feliz Y decídete ya, di con quién te vas Yo, aún recuerdo aquella noche en la que te marchaste Como siempre tú la buena y yo el culpable Te fumaste de mis brazos como se va el viento Y aunque paso el tiempo no pude olvidarte Mientras tanto yo viviendo en la oscuridad Sufriendo cada día un poquito más Ahora que estás con él vuelves a llamar Diciéndome que quieres regresar Está entre a tu cuerpo pero no tu amor Tú tienes lo que él nunca consiguió Ahora que es lo que yo, yo, quien te hace feliz Y decídete ya, di con quién te vas Sabes que soy yo, yo, quien te hace feliz Y decídete ya, di con quién te vas Tanto tiempo que no puedo estar sin verte otra vez Y si tú te marchas hoy, lo comprenderé Dame razón para yo olvidar No quiero vivir mi vida en soledad Vuelve, bebé, ya no aguanto más Decídete sin mirar atrás Desde que te fuiste, me siento perdido Necesito la luz que me lleve a tu cariño Desde que te fuiste, ya no soy el mismo Yo sé que llegaré y no importa el camino Sabes que soy yo, yo, quien te hace feliz Y decídete ya, di con quién te vas Sabes que soy yo, yo, quien te hace feliz Y decídete ya, di con quién te vas A lo largo del camino, conoces a miles de personas Hasta que un día, llega alguien que te cambia la vida Porque ni la distancia ni el tiempo Pueden con el destino Nino Vargas, sabes que soy yo